El tema Banamex y las muchas preguntas. Bueno, a ver, empezamos. La Secretaría de Hacienda informó hoy que Citigroup sí avisó, sí le avisó con tiempo a las autoridades mexicanas sobre la decisión que dieron a conocer ayer de abandonar la banca de consumo y la banca empresarial en México, con lo cual están incluyendo la venta de Banamex. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda señaló la salida de nuestro país de un banco de consumo tan grande, plantea a las autoridades hacendarias y regulatorias asuntos delicados mismos que recibirán un tratamiento riguroso y exigente, incluyendo un tema fundamental en materia de concentración. Lo trataremos con estricto rigor y rectitud, cuidando en todo momento los intereses de México, eso dice la Secretaría de Hacienda. No hubo mayores repercusiones en los mercados bursátiles, hubo opiniones de agencias especializadas, por ejemplo, la calificadora Moody's consideró que la salida de Citi es negativa para los efectos crediticios de Citi Banamex porque va a reducir las operaciones y la diversificación de utilidades del banco. No dijeron mucho más que eso.